bueno pues con este el tema del coronavirus y la coronavirus entonces nosotros vamos a explicar paso a paso el primero y principal lavarse las manos acá en venezuela por lo menos cada 20 minutos pues primero agarrar el jabón pues bueno si no hay jabón va directo y se lava las manos con agua pues se fue la agua pues entonces si no hace así como que fuera pues fuera obama virus fuera pues bueno no hay agua más dura como de tu madre no hay agua más dura no 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 Gracias por ver el video.